Último minuto. Hola, muy buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias a ustedes por este contacto. Senadora, usted vivió el 2008 el peor momento probablemente que cualquier político podría tener que enfrentar, destituida y castigada cinco años. El 2013, recuerdo nítidamente probablemente usted también, que la primera entrevista que dio cuando vuelve a la escena política, nosotros conversamos, y yo le preguntaba dónde imaginaba que la política la volvería a ubicar una vez que usted tomaba esos primeros pasos, ¿no?, como Presidenta Regional de la Democracia Cristiana. Y usted me decía, veré dónde tenga que estar y dónde voy a colaborar. Déjenme preguntarle con una mano en el corazón, ¿imaginó en ese momento, o imaginó en algún momento, que sería una candidata presidencial y además con los niveles de aprobación ciudadana que tiene? No, Juan Manuel, nunca lo imaginé con toda la sinceridad. Nunca esperé estar en esta situación. Nunca busqué estar en esta condición, pero en el día de hoy lo asumo con una gran alegría, con mucho compromiso, con una profunda convicción y con una gran capacidad de trabajo que es lo que he tenido toda la vida. Senadora, y esa misma lógica que usted está planteando de proyectar ahora hacia adelante un desafío, la confronta también con una escena política, digamos, de un grado de complejidad, ¿no? Hoy se resolvió en la unidad constituyente el bloque al que pertenece actualmente su partido, junto a los socialistas, PPD, Radicales, el PRO, Ciudadanos, el que van a tener una primaria ciudadana. No una primaria organizada por el CERVEL, pero una primaria ciudadana organizada por ustedes. No está claro si la primaria va a ser presencial o va a ser de forma digital. A usted, ahora que además está lanzando la candidatura y me imagino que su opinión, por lo tanto, pese y vale, ¿qué le gustaría más? ¿Que sea presencial o que sea digital? Mire, yo la única certeza que puedo compartir es que he aceptado el desafío de ser candidata presidencial. El resto son tareas que les corresponden a las instituciones partidarias. Yo no voy a establecer exigencia alguna y solo mi compromiso va a ser seguir en lo que he estado, escuchando, acogiendo las inquietudes, las esperanzas de tantos y de tantas. Agradeciendo también el cariño, Juan Manuel, hoy día a quienes nos acompañaron en un momento tan importante en nuestra ciudad, en donde nací, en donde crecí. Desde mi recorrido en la escuela, en donde di mis primeros pasos escolares y después seguí recorriendo. Estuve en Domeico, estuve con parte de la comunidad en Incahuasi, ahora estoy aquí en La Serena reunida con distintos dirigentes sociales. Sí, hoy más temprano en este Meganoticias Pride mostramos, de hecho, una nota, un reportaje respecto de cómo fue su jornada y los lugares que recorrió. Por eso es que la llevo solamente ahora para despejar este punto. Por ejemplo, usted dice que esto tendrán que resolverlo los partidos, pero me imagino que tal cual como la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, tiene una posición al respecto. Por ejemplo, ella dice yo no me bajo, distinto de si el partido lo resuelve. ¿Usted tiene una posición respecto de qué sería mejor, qué cree que sería mejor para un buen resultado de esa primaria ciudadana que sea presencial, con todo el riesgo de que no llegue a todos los rincones del país o por el contrario digital, pero con el riesgo de que eventualmente vaya a fallar? Bueno, miren, lo que yo he señalado es que estoy disponible para cualquier mecanismo que sea participativo, democrático, que le dé seguridad a las personas que van a participar de este proceso. Y yo no voy a estar en condiciones ni tampoco es mi ánimo de generar ninguna exigencia especial. Esto forma parte de las atribuciones, de las definiciones que tienen que tomar las instituciones partidarias. La única certeza que yo tengo es que he sumido este desafío al que me han invitado tantos y tantas desde la ciudadanía y lo vamos a hacer con gran entusiasmo y con mucho compromiso. ¿Por qué el día de hoy? ¿Qué pasó que no resolvió antes? ¿Por qué esperó hasta esta jornada y no lo comunicó antes, aun cuando hace mucho rato que se venía especulando de que esta posibilidad era cada vez más certera? ¿Por qué se tomó este tiempo? Considerando que siempre el tiempo, como dice Juan Gabriel, en contra viene, ¿no? Ah, bueno, pero mire, es que yo, a diferencia de Juan Gabriel, soy una mujer de pueblo originario. Entonces, creo que los tiempos son muy distintos. Los tiempos son los tiempos de ciudadanos. Nosotros dijimos con mucha claridad, y si usted revisa nuestras declaraciones después de las elecciones de gobernadores, constituyentes y alcaldes, que era el momento de una reflexión, de reflexionar genuinamente dentro de unidad constituyente, de escuchar. Estamos en un cambio epocal, no cabe ninguna duda, y al menos lo que nosotros hemos hecho es escuchar. Hemos estado en distintos territorios, no solo en la región de Atacama, en donde vivo y en la región que represento. Hemos estado en Arica, Parinacota, en Tarapacá, hemos estado en la región de Coquimbo, hemos estado en la región de O'Higgins, del Maule, del Bio Bio, de la Araucanía, haciendo lo que creemos era necesario y lo que dijimos, reflexionando y escuchando activamente. Y además, después de los resultados de las primarias de este fin de semana, que fueron muy participativas, bajo de lo que fue el año 2013, pero muy por sobre de lo que fueron las primarias del año 2017, lo que establece esta primaria es que más del 50% de los electores que habitualmente participan de los procesos eleccionarios no se sintieron convocados por ninguno de los dos bloques. Por lo tanto, es necesario en que Unidad Constituyente haga un esfuerzo genuino, porque a partir de la unidad, tengamos la posibilidad de tener en la papeleta un nombre de unidad. Entiendo que en el 2013 no alcanzaron los 3 millones de participantes y en esta oportunidad superamos los 3 millones de participantes, pero déjeme preguntarle a propósito... Los datos que nosotros... No, mire, tenemos otra cifra, pero no importa. Ya, déjeme preguntarle esto, porque los resultados de la primaria también del domingo reflejan ciertas cosas. No gana Joaquín Lavín, gana Sebastián Sichel, una figura que proviene del mundo de centro y que en algún momento fue militante de su partido, y hay quienes dicen puede que los históricos de C, eventualmente, ante la ausencia de un candidato de su colectividad, hayan votado por él. También se dice que parte de los votos que pudo haber obtenido Gabriel Boric provengan del progresismo de la izquierda, eventualmente el Partido Socialista, el PPD, sectores que eventualmente, si usted fuese la candidata única de la unidad constituyente, podrían haber ya elegido su candidato. Es decir, este escenario al que se está enfrentando usted ya tiene resuelto dos candidatos electos en esa primaria que pudieron haber sacado votos de la unidad constituyente. ¿Le complica eso? O sea, Juan Manuel, mire, con toda claridad, Sichel es el candidato de continuidad de Sebastián Piñera. Él participó en este mal gobierno. Él es la continuidad de este mal gobierno. Detrás de él están los poderes económicos que aspiran a que nada cambie en nuestro país, en que se mantenga un sistema económico que ha generado profundas desigualdades en Chile. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidos en que si uno mira la cantidad de electores que habitualmente participa de los procesos eleccionarios, más del 50% no se sintió convocada en esta primaria. Y por lo tanto, tenemos ahí una responsabilidad como unidad constituyente de llegar en una candidatura única definida a través del mecanismo que definan las instituciones partidarias para poder alcanzar un propósito. Y es que todas aquellas personas desde el mundo progresista que busca transformaciones en paz se sientan también convocadas en una candidatura de unidad constituyente. Se nos va el tiempo, senadora. Así que le pido aquí un sí, un no. Si quiere, lo justifica, pero muy corto. ¿Va a mantenerse como presidente del Senado? Uno. ¿Y dos? ¿Va a suspender su militancia en la democracia cristiana para atraer independientes? Mire, el que yo haya llegado a ser, yo sé que quiere usted un sí y un no, pero el que yo haya llegado a ser presidenta del Senado es porque así lo han definido mis pares de la oposición y por lo tanto es una decisión colectiva, comunitaria y eso lo conversaremos en ese espacio. Se los vamos a comunicar oportunamente. ¿Y su militancia en la democracia cristiana? Ah, bueno, mire, yo he sido candidata en muchos momentos. Soy militante desde los 14 años, pero estoy absolutamente clara y también la gente que nos ha apoyado lo sabe. Soy mucho más representativa de un mundo ciudadano que se siente interpretada en todas aquellas causas que hemos abrigado. Muy bien, la senadora Yasma Proboste, candidata presidencial ya oficialmente de la democracia cristiana desde hoy. Senadora, muchas gracias por conversar con Meganoticias Prime. Que esté muy bien. Buenas noches. No, muchísimas gracias a usted, Juan Manuel. Buenas noches.